Hoy, 28 de mayo, es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Por eso estamos en comunicación telefónica con la Directora de Prevención y Promoción de la Salud, Marcela Sapkowski. Muy buenos días. Marcela, ¿cómo estamos? Buenos días, Natalia. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por comunicarte con nosotras. No, por favor. Importante, ¿no? Destacar este día que resalta qué acción. Sí, resalta la acción de proteger a las mujeres en tanto en su salud integral, en todo su ciclo de vida. Ese es el lema de la Organización Panamericana de la Salud para el 2021. Y sobre todo, prevalorizar estas acciones también en el marco del COVID. Cosas nuevas que nos pone también la pandemia. Desafíos nuevos que tenemos que aceptar en la época de pandemia. No solo la salud física, sino también la salud sexual y la salud emocional. Tan importante en todo el ciclo de vida de la mujer y a veces tan abandonado, ¿no? Claro, justamente de eso te iba a preguntar, ¿no? Cuando hablas de salud integral, porque uno cuando escucha salud piensa directamente en lo físico, ¿no? Y al doctor, nada más. Claro, tal cual. Nada más que eso. No, no, la salud integral tiene un montón de ejes. La parte de la salud emocional es tan importante para que todo el resto del contexto del cuerpo humano pueda funcionar, ¿no? Y más en la mujer, que a veces está vulnerada por tantas acciones, por ser, bueno, ama de casa, madre, esposa, trabajadora. Y bueno, tantos títulos más que tenemos las mujeres, ¿no? Claro, ahora también docentes. Docentes, sí. Docentes de entrecasa, digo eso. Claro. Sí, sí. Muy valorada esa acción, ¿eh? Muy valorada esa acción. Hay que tener mucha paciencia para estar con los niños y, bueno, celebro y valoro el hecho de las mamás que tienen que estar con los niños haciendo esta tarea en este momento, ¿no? Tal cual. Y hablaste de salud mental tan complicado en este momento, ¿no? Para todos, no solamente para las mujeres, pero normalmente... Bueno, pero por eso nosotros tenemos que propiciar acciones donde la mujer tenga un buen acceso a poder entrar en este tratamiento de la salud mental, ¿no? De la salud emocional, de poder dar apoyos, de poder dar grupos. Estamos en un contexto un poco difícil por la pandemia, pero bueno, acciones de grupos de mujeres. Entonces, siempre yo digo la sororidad entre las mujeres, ¿no? De ayudarnos entre nosotros, porque a veces también entre mujeres solemos ser muy agresivas. Sí. Y bueno, visibilizar esa parte, que es la parte importante para que también el cuerpo funcione, porque todo nos maneja el cerebro a nosotros, ¿no? ¿Y cómo se acompaña desde el espacio en este momento tan particular? Bueno, es un poquito difícil, ¿no? El contexto que estamos viviendo, el espacio está siendo estructurado, van a tener noticias en unos días seguramente, porque vamos a entrar en un programa que nos da el Ministerio del Ministerio de las Mujeres, que se llama Comunidades sin Violencia, y tenemos la posibilidad de acceder a la primera línea de ese contexto de Comunidades sin Violencia, donde sería reforzar los equipos de género. Así que en unos días vamos a tener buenas noticias desde el espacio. Ahí sí vamos a tener más acceso a quizás a más profesionales, para más que nada reforzar esto, el acompañamiento, y el acompañamiento desde el lado psicológico y desde el lado del territorio, que quizás nos cuesta un poco. En este momento nosotros no podemos juntarnos con un grupo de mujeres a charlar, o hacer charlas, o hacer acciones, pero no por eso dejamos de visitarlas en su domicilio, o de acudir al pedido, cuando tanto las instituciones que nos mandan los casos, como es el juzgado, la comisaría de la mujer, servicio local o el CPA, por ahí tenemos que hacer un trabajo un poco más personalizado, y bueno, a veces terminar en el domicilio de la señora, ¿no?, de la mujer. Que a veces es un poco más complicado en el domicilio, porque tal vez ahí está el problema. Ahí está el problema, sí, pero bueno, es el contexto que nos toca en este momento, y bueno, actuar en territorio es una de las propuestas más importantes que lleva el espacio hacia adelante. ¿Qué le decimos? Sí, perdón. Sí, perdón. No, no, que estamos sin sancionar la mesa local también, en este momento, que venía tan bien, funcionando tan bien, pero en este momento no podemos juntarnos, así que veremos en un par de días si podemos hacer la quinta mesa local desde la creación del espacio del año pasado, donde nadie falta, donde todos estamos presentes, los actores que se comprometieron desde el día uno están presentes, y bueno, también desde la mesa, ¿qué hacen acciones para la salud integral, no?, de la mujer. ¿Qué le decimos a las mujeres que están escuchando hoy, en este Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer? Bueno, que se acerquen, claro, que se acerquen primero, si hablamos de salud, que se acerquen a cualquiera de nuestras unidades sanitarias, que pregunten el día que está la médica generalista, que pregunten el día que están las obstétricas, la ginecóloga, para realizar ese control anual, que aunque estemos en el contexto de la pandemia, hay que realizárselo igual. Y a veces una buena charla con el ginecólogo, con la obstétrica, con el profesional que te atiende, deriva en la necesidad que nosotros vemos de que sí, que esa mujer tenga otro acceso a otra salud, tanto como la sexual, por un método anticonceptivo correcto, el acceso a maternar o no a maternar, que a veces desean las mujeres, que también por ese lado vamos y está el servicio disponible, y también para la salud emocional, ¿no? Si es necesario hacer una consulta con la psicóloga, se derivará al profesional adecuado, que también tenemos en nuestras unidades sanitarias. Marcela, el año pasado se hicieron, no recuerdo bien, pero sí, dos campañas. Sí, tres, tres campañas. Tres campañas muy importantes sobre de Papa Nicolau, ¿no? En las diferentes unidades sanitarias. ¿Este año se piensa hacer también? También, también. Este año terminamos con algunas, ¿eh? Febrero, principios de marzo se terminó con la de cáncer de mamas, prevención en cáncer de mamas. Estamos a la espera de poder armar otra. Estamos un poco también complicados con los horarios. Hay médicos que no viven tampoco acá en nuestro lugar, entonces, en el caso de la médica generalista, pero se viene otra campaña de Papa. Bien, bueno, estar atentos, entonces. Estar atentos para la otra campaña, estaremos a la discusión correspondiente, y quizás la del cáncer de mamas, como tuvimos muy buena concurrencia de gente, no ha quedado mucha gente que solicitó su mamografía, la otra la haremos seguramente más cerca de octubre, que es el mes del cáncer de mamas. Bien, te agradecemos muchísimo este contacto, Marcela. No, a ustedes, como siempre. Un beso grande. Buena jornada, hasta luego.